¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por favor favor Taste of the use of the water pass ¡Gracias por favor! por favor use underpass when crossing the runway oh yeah Si quieres ir a KRL, para este momento, debes usar un masker, un masker de 3 capillas, y sering-sering cuida las manos. Puedes usar hand sanitizer, o en la estación, usar hand wash, y también con agua de agua, se sering posible. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!